Baby Shark Brooklyn Bebe King ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Qué daño! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Mmm... déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? Veo, veo... ¡Algo triangular! ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez... ¿Un gorro de cumpleaños? ¡Mmm... No, 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 eso no, eso no es así! No, 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 eso no, eso no es así! ¡Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo... ¿Qué ves? Una cosita... ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda! ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! ¡Sin la vela no me veía como un espinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! No veo nada. ¿En dónde estará? ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez ¡Bua! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Hmm, se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados Así es, y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que Tiburón Papá Ladron viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm, solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladron por aquí Creo que Tiburón Papá Ladron no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Oh, el océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El Papa Roigliano ha robado nuestros colores! ¡Oh, no! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Tú, tú, 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 tú! Oh, rosa, rosa Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa rosa? ¡Tú, tú, 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 tú! Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? ¡Oh, verde, verde! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? Tenemos que recuperar nuestros colores ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, tururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Durú, tururú! ¡Hay un pulpo buruñón! ¡Turu-turu-turu! ¡Hay un pulpo buruñón! ¡Pulpo buruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Turu-turu-turu-turu-turu-turu! ¡Veo-veo ladrones de la selva! ¡Ah! ¡Cintigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a Tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a Tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a Tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a Tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¡Mmm! ¿A quién le preguntamos? ¡Veo-veo! ¡A quién ves! ¡A un amigo! ¡Y quién es! ¡Veo-veo a un amigo con plumas! ¿Será que es un tucán? ¿Que no? Entonces, ¿es un loro? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas Mmm, déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí ¡Hola, búho! Nini, ¿has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? Hola, amigos, vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones, vamos hacia el río Sí, muchas gracias, búho De nada, amigos Mmm, ¿ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río Nini Veo, veo a un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm, ¿es una tortuga? Nini No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Te daré más pistas Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa Es un cocodrilo Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Hola, cocodrilo Hola Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? Ah, deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río Oh, muchas gracias, cocodrilo Amigos, crucemos el río Ok Oh, no, no veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles Nini Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Será una serpiente? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas Ah, es un mono Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Nos han encontrado Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta Sí Nini ¡Ni-ni-ni! ¡Toro! 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 ¡¿Quién la robó?! Tiburón bebé, turu turu Tiburón bebé, turu turu ¿Quién investigó? ¡Tú, turu turu! ¡Detective! ¡Tiburón bebé! Tiburón mamá, turu turu Tiburón mamá, turu turu ¡Toro! ¡Huella su turu turu! ¡Detective! ¡Tiburón mamá! Tiburón papá, turu turu Tiburón papá, turu turu Encuentro pistas, turu turu ¡Detective! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón abuela, turu turu! ¡Tiburón abuela, turu turu! ¡Saco fotos, turu turu turu! ¡Detective! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo, turu turu! ¡Tiburón abuelo, turu turu! ¡Resolví el caso, turu turu turu! ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! Do, 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 do... De puntillas, turu turu Con cuidado avanzamos De puntillas, turu turu Todo brilla, duru, duru ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Es brillante, duru, duru! ¡Alto! ¡Mano arriba! A escapar, duru, duru, duru A escapar, duru, duru, duru A escapar, duru, duru, duru ¡A escapar! No te muevas, duru, duru, duru No te muevas, duru, duru, duru No te muevas, duru, duru, duru ¡Estás bajo arresto! La encontramos, duru La encontramos, duru La encontramos, duru ¡La encontramos! ¡Se acabó, duru, duru Se acabó, duru Se acabó, duru ¡Se acabó! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Hmm... Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni! ¡Oh! ¡Son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién ves? Veo, veo ¡Una pisada puntiaguda! ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! ¡Veo, veo! ¡A quién ves! ¡A un ladrón! ¿Quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! ¡Cuando algo sucede, pinpo! ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Atrapemos al ladrón! ¡Mi preciosa colección de dientes ha desaparecido! ¿Desaparecido? ¿Se habrán escapado nadando? ¡Papi! ¡Ya sé qué hacer! ¡Atraparé al ladrón y recuperaré tus dientes! ¡Mmm! ¡Oh, serpadas espinas! ¡Oh! ¡Mi trofeo más precioso se ha perdido! ¿Qué fue eso? ¡Podría ser... ¡Un ladrón! ¡Ah! ¡Hay un ladrón aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un ladrón! ¡Hay un ladrón! ¡Oh, señora Pez Globo! ¿También le robaron algo? ¡Ajá! ¡A ti también! ¿Alguien entró a nuestra casa y robó la colección de dientes de mi papá? ¡Santas espinas! ¡Mis amigos y yo atraparemos al ladrón! ¡Pase lo que pase! ¡Mmm! ¡Me robaron la tenaza más valiosa de mi colección! ¡Era la número 12! ¡Ya veo! ¡Escuché que una criatura con un cuerpo largo y muchas patas salió de la casa del cangrejo araña! ¡Mmm! ¿Un cuerpo largo y muchas patas? ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Esa roca no está! ¡Hola, Rey William! ¡Chicos! ¡La roca de la señora serpiente marina desapareció! ¡Debemos buscarla! ¡Oh! Creo que vi pasar a alguien hace un minuto. ¡Dime quién fue! ¡Espera! ¿Ese alguien que viste tenía muchas patas? ¡Oh! No estoy seguro. ¡No te quiero de su servicio de vuelta! ¡Tiene que regresar! ¡Oh! ¡Si el sospechoso tuviera muchas patas! ¡Ocho tentáculos! ¡Tú debes ser el ladrón! ¡No soy yo! ¡Dijiste que tenía un cuerpo largo! ¡La serpiente marina se ajusta a esa descripción, ¿no? Podría ser... ¡No me miren! ¡A mí también me robaron! ¿Por qué suceden estas cosas? ¡Escuchen todos! ¡No sospechen de nadie sin pruebas! ¿No dijeron que el sospechoso tenía muchas patas? ¡No soy yo! ¡El sospechoso tiene un cuerpo largo, ¿verdad? ¡Pero ahora que lo pienso, la criatura que vi no tenía un cuerpo largo! ¡No! Bueno... ¡Ah! ¡Quizá hay más de un ladrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡O tal vez es solo un ladrón que puede transformarse o... ¿Qué estoy diciendo? ¡Un ladrón que se transforma! ¿Se transforma? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Creo que sé quién es el ladrón! ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¡Síganme! ¡Allí! ¡Creo que ese es el ladrón! ¡Oh! ¡Oh! ¿Puedo ser un cangrejo araña? ¡Oh! ¿Puedo ser una venenosa serpiente de mar rayada? ¡Oh! Incluso puedo convertirme en un pez plano que nada de costado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú eres el ladrón, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡El ladrón desapareció! ¡Brooklyn, por ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Atrapamos al ladrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Lo juro! Solo quería tomar prestadas esas cosas tan lindas. ¡Oh, mi preciosa colección de dientes! ¡Y recuperé mi trofeo! ¡Creo que eres genial! ¡Puedes transformarte en todo tipo de animales! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso fue algo muy guau! ¡Total! ¿Y cómo te transformas realmente? ¡Ajá! ¡Supongo que es mi talento natural! ¡Un pulpo mimo puede transformarse en al menos diez criaturas diferentes! ¿Es cierto? ¿Quieren ver? ¡Pez plano! ¡Cangrejo araña! ¡Vaya! ¡Badabum! ¡Serpiente marina! ¡Eso es genial! ¡Tienes un talento increíble! ¡Así es! ¡Es increíble! ¿Por qué no usas tu talento para algo bueno? ¿Algo bueno? ¡Ven aquí! ¿Por qué no intentas? ¡O tal vez pruebas! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Ajá! Duerme pequeño bajo el mar ¿Cómo le estará yendo al pulpo mimo? ¡Eso me pregunto! ¡Oh! ¡Escuché que el antiguo ladrón ha cambiado! ¡Ahora ese querido pulpo está ayudando a los vecinos! ¡Eso es maravilloso! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mami está aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Tenía mucho trabajo! ¡Está bien! ¡No se dio cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón bebé Brooklyn! ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? Vamos a pensarlo juntos ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el cangrejo es el ladrón ¿Yo? ¡Sí! No soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez la serpiente es el ladrón ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? Tal vez, tal vez el pesclando es el ladrón ¿Yo? ¡Sí! No soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es, quién es el ladrón? ¿Quién es, quién es el ladrón? ¡Oh! ¡Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Hola a todos! Soy el profesor Brooklyn ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos Estoy muy emocionado de compartirlos ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el pulpo mimo Un pulpo mimo tiene la capacidad de cambiar su color de piel y movimiento para engañar a otros No tiene veneno ni tinta para defenderse En cambio, se transforman para protegerse Cuando un depredador está cerca Un pulpo mimo puede fingir ser una serpiente marina venenosa Y cuando un pulpo mimo ve una presa Puede transformarse en una roca o un coral Es una excelente manera de esconderse y atrapar presas Un pulpo mimo puede imitar a más de 10 especies No es de extrañar que se les llame el transformador del mar Mira un depredador a transformarse Mira una presa a transformarse El mejor transformador del mar ¡Oh! ¡Puf! ¡Puf! ¡Pulpo mimo! ¡Sí! ¡Agreguemos a este amigo marino a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Se acerca el Festival de la Villa! En esta temporada del año, las sardinas vienen a bailar a nuestro festival ¡Guau! ¡Sí! ¡Incluso hay un show de talentos en el que todos podemos participar! ¡Tenemos que participar! ¡Nuestra familia les ganará a todos! ¡Wii! ¡Este festival será muy divertido! ¡Por fin llegó el día del festival! ¡Woohoo! ¡Veo, veo, veo ladrones de dulces! ¡Mmm! ¡Yo quería dulces! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones han robado los dulces! ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo redondo con un palito! ¡Mmm! ¡Déjame pensar! ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa muy dulce y colorida! ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! Muy bien, ahora busquemos el segundo dulce Ok Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo, ¿sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¿A mí? ¿No? Mmm, ¡ya sé! ¡Es una pelota! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Pinkfong, ¿cómo va a ser una pelota si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! Toma, aquí está tu chicle ¡Gracias! Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Mmm, yo sé! ¡Veo, veo, veo, que ves una cosita, qué cosa es! ¡Veo, veo, veo, algo muy suave! ¿Algo suave? Mmm, ¿será que es un algodón? No, 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 creo que es una almohada ¡No, no, no! Eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Ay, Pinkfong, te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Mmm! Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí Sí, sí, sí Eso sí, eso sí Eso sí, eso sí ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nini-mo? ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Ninimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces. ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos una situación! ¡Manos a la obra! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Ayudando los animalitos! ¡Oh, están enredados! ¡No te preocupes, somos amigos! ¡Io, io, súper amables! ¡Agentes! ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Io, io, agentes tiburón! ¡Pueden ayudar a mi amigo! ¡Oh, está atrapado! ¡No te preocupes, amigo! ¡Io, io, súper valiente! ¡Agentes! ¡Vamos! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. ¡Ehm! ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo, veo, algo redondo hecho de vidrio! ¿Será que es un espejo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ah! ¡Son pisadas coloridas! ¡Deben ser de los ladrones! ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es una cueva! ¡Entremos! ¡Está muy oscuro! ¡No veo muy bien! ¡Ni-ni! ¡Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor! ¡Veo, veo! ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo, algo luminoso! Mmm... ¿Una estrella? ¡Ni! ¿Entonces... ¿Fuegos artificiales? ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad! ¡Cic, cic, 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 cic! ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh! ¡La puerta está cerrada! ¡Mmm! ¿Qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal ¿Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos, encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, pong! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Beke! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube